Bien, 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 nuevo bloque, ahora sí señores, es el momento, tenemos una invitada de lujo que obviamente merece presentación oficial con debut de Mili en la misma. Madre coraje, Claudia Lapacó, bienvenida Claudia Lapacó, mañana nuestra. Hola bonita, este es un beso mío, este es el de Emilia y este es el de Eugenia y este es el de Laura. Muchas gracias, qué lindas voces, gracias por este recibimiento, qué tal, qué divina. Yo no me puedo olvidar de cuando las conocí trabajando con ustedes en Hotel Carrusel, año 67, tres princesitas, tres ángeles, corrían por el estudio, era tan maravilloso. Corrían, siempre curiosas, siempre interesadas en todo lo que pasaban. ¿Qué hacíamos nosotros? Sí, algo hacían, estaban con Bergar al dedo, un mango, te acordás, éramos un montón. Nos llevaban a todos lados, no, pero ahí tenían un rol, no me acuerdo cuál era el rol, no me acuerdo ni siquiera cuál era el mío, sé que yo cantaba, bailaba, claro. Bueno, aparte, aparte, algo que se llama Hotel Carrusel, ya claramente hay muchas cosas y no hace falta acordarse de todo. No me acuerdo, me encantaríamos. Eduardo Rudi, te acordás, Cristina de Valle, pero éramos un montón. Hay que preguntarle a mi mamá, sí, seguro. Desde esa época, y vos con mamá nosotros lo veíamos de refilón, pero el amor tiene cara de mujer, es una cosa. Bueno. Una trenovela, pero de esos actorazos, Juan Carlos Dual. Tengo como un recuerdo vago de... Iris Lainez. No, 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 vos también con tu pelo así, pero morocho. Sí, bueno, mi color. Bueno, morocho. No, no era morocho, tenía castaño, lo que pasa es que como era en blanco y negro, se veía todo oscuro. Qué bárbaro, ¿no? Sí, sí, fue muy lindo. Pero te digo, para mí es inolvidable. Mi primer rol importante, es lo que me dio el comienzo de la popularidad. Pero yo ya era actriz profesional desde el año 58. ¡Guau! ¿De teatro? Sí, claro, yo hice siempre más teatro que otra cosa. Muy poco cine, que me hubiese encantado hacer. Y televisión, he hecho bastante televisión, pero he hecho más teatro que otra cosa. ¿Y te gusta entonces el cine, me estás diciendo? Me gusta todo. Te gusta todo. Son disciplinas distintas, pero mi lugar es el escenario. Y lo que estás haciendo con Madre Coraje es... Ay, es extraordinario. Es, digo, resume esto que vos decís que tu lugar es el escenario. Sí, sin duda alguna, porque es una gran obra de Bertolt Brecht, que me encanta la versión que ha hecho José María Muscari, que ya me había llamado en cinco oportunidades. Eso te iba a decir. Él cuando estuvo acá contó eso, que te venías buscando, te venías buscando y que esta vez tenía que ser. Pero yo siempre estaba trabajando y le decía, ¡ay, cuánto lamento! Y esta vez me llamó al día siguiente de la presentación del programa en el 2017 del San Martín, para las obras que se iban a dar en el 2018. Y entonces yo enseguida pensé, ¡ay, debe ser algo para el verano! O sea, ¿habrá ido alguna de las chicas de las obras que él hace con tantas mujeres? Claro, claro. Ay, yo le voy a tener que decir que otra vez no puedo, porque yo en el verano iba a Mar del Plata a hacer Filomena Marturano, que tuve el placer de hacerla dos años. Y cuando me dice, no, pero es para octubre del 2018. ¡Ah, claro, sí! Sí, mire, ¿qué se trata de Madre Coraje de Brecht para el San Martín? Bueno, ahí me saltaron las lágrimas de la emoción, del agradecimiento, porque yo ya había tenido la suerte de hacer una vez en semi montado para Teatrísimo, que es un 11 años se hizo en la Casa del Teatro durante dos meses, semi montado, que es hacer una obra con el libreto en la mano, pero los movimientos como si fuese, sí. Como si estuvieras actuando, pero con el libreto. Lo más difícil que existe, sí. Y tuve oportunidad de hacer Madre Coraje con la dirección de Marcelo Moncars. De esa forma. De esa manera. De esa forma. Entonces yo ya la tenía y además decía, ojalá pueda hacerla alguna vez. Y Elena Tritec, que es una gran directora que me dirigió varias veces, entre ellas en Filomena Marturano, también tenía ganas de hacerla conmigo. Así que estaba todo dado. Yo conocí a la obra, varios directores querían dirigirme y le tocó a Muscari, que me eligió. El universo. Espectacular. Sí. A favor. Sí. ¿Dónde estás y qué días? Mirá, estoy los viernes, sábados y domingos en la comedia. Ya hemos hecho tres teatros. Yo digo, me van pasando de un lado a otro. Está bien. Donde quieran, yo voy. Paz y llenas de gente. Así que no importa. Estoy muy contenta. La comedia está en Rodríguez Peña, entre Santa Fe y Marcelo T. Qué bueno. Y ahora te vas. Ahí estamos viendo un poquito, ¿no? De Madre Coraje. Ah, sí. Sí, sí, sí. Qué linda. Qué linda. Qué bien estás. Qué lindas fotografías. Además, tenés una cara perfecta. Claudia, no. En serio, en serio. Y además... Muscari decía que este personaje era para vos o era para vos. Porque no lo hubiese podido hacer sin él. Y que ahora al hacerlo se nota que era así. Y que esa situación... Te cuento lo que dijo él cuando vino acá. Pero vos sabés... Se nota con todo el resto del elenco también que todos tienen como esa relación con vos. Los puedo nombrar a todos. A todos. Por supuesto. Para eso está. Mis tres hijos son Esteban Pérez, Sebastián Franchini e Iride Mocker, que hacen La Hija Muda, que está pero extraordinaria. Está Aldo Pastur, está Rita Terranova. Ah, también. Está Emilio Bardi, está Moro Anguileri, Esteban Proll. Creo que los nombré a todos. Porque hemos ido cambiando. Nosotros ya estamos desde octubre. Claro. Entonces, especialmente los jóvenes los contratan de otras cosas, o de la tele, o de películas, o se van al exterior. No pueden hacer el vivo. El teatro. Claro. Claro. El teatro es lo más sacrificado para ellos. Claro. Yo es mi lugar y adoro. Pero entonces hemos tenido varios. Nos acompañó al principio Agustín Sullivan, haciendo El Hijo Menor. Después estuvo Felipe Colombo, que es un divino total. Estuvo Martín Slipa, que se fueron rotando. Bueno, ahora está Sebastián Franchini. Qué bueno. Queremos ir a verte. Vamos. Ay, sí, sí. Por favor. Cuando vengan las chicas. Cuando vengan las chicas. Y vos ahora te vas. ¿A dónde te vas para tu cumpleaños? Mira, no, es que yo no lo planeé, pero es extraordinario. Se hace desde hace más de 60 años un programa en radio que se llama Las Dos Carátulas. Sí. Y entonces Nora Massi, que dirige, ya me ha llamado varias veces. Pero ahora se hace este año el Dos Carátulas Federal. Y entonces me llevan a Salta. Y el lunes. Divino. Y es extraordinario. El día de mi cumpleaños voy a estar en Salta. Comiendo empanaditas, vinito. Bueno, comiendo yo debería estar varios días sin comer. Un mes por lo menos sin comer. Adoro comer. No vas a hacer el día martes, no es ese día. No, no es ese día. Hacelo miércoles. No, no, no. Y nunca empiezo la dieta. Porque por suerte los roles que me tocan últimamente, que son roles para mi edad, no necesitan tampoco que tenga una cinturita de avispas. Ahora tenemos cintura de pollo en mi caso. Y estoy muy contenta. Muy bien. Y nadie te dice, tenés que bajar 10 kilos para hacer un rol. Pero no, eso es lo lindo de ser adulto contemporáneo. Ya no te exigen la parte física. Ya estás totalmente relajado. Leí que hace poco vos tuviste como un cambio de vida, una mudanza. Como que hubo una decisión, quiero que me lo cuentes vos, pero más allá de cuándo, lo que está relacionado con el laburo me llama la atención. Quiero que expliques eso de que en algún momento decidiste que para vos lo único importante era el trabajo, quizás, más en eso que en el resto de las cosas. ¿Es así o me equivoco? Es así. Yo, cuando mis hijos se casaron, me lo dije, basta, yo no quiero más trabajar para mantener paredes. Así empezó el asunto hace 26 años. Yo soy muy desapegada a lo material. Por supuesto que adoro cuando gano bien, que es siempre una sorpresa, porque la mayoría de las veces en el teatro es que ganás también. A veces hago teatro hasta gratis, depende de los espectáculos, y otras veces te toca que ganás muy bien. Muy bien, y ahí va. Yo dije, yo no voy a estar padeciendo esto, que si gano, que si no gano. Y me mudé a un ambiente. Hace 26 años. Espectacular. Estoy chocha, feliz, es suficiente, rodeada de fotos de mis dos hijos que amo, de sus familias. ¿Cómo se llaman? Rodrigo y Diego. ¿Y qué tienen nietos? ¿Cuántos nietos te dieron? Dos cada uno. Rodrigo me dio a Juliana, que ya tiene 26 años, y a Bárbara, que es actriz, aunque no tenga trabajo, que tiene 23. Y Diego me dio a Joaquín, de 22, que me acompañó a los Martín Fierro. ¡Qué amor! Yo estaba tan orgullosa, y Malenita, de 18, que cumple 19 pronto. Y son tan extraordinarios. Y no te han dado ningún viñedo. No, todavía no. No, no, no. Porque ese es bárbaro, eso tengo. Mamá está chocha. No, yo también estaría chocha, pero me gustaría que disfrutaran un poco más de la vida sin hijos aún. Sí, esa es responsabilidad. Porque sabes que cuando tenés un bebé, ya uno pasa a otro lugar. Sí, sí, sí. Y la prioridad va a estar siempre en los hijos, toda la vida. Entonces, yo querría, bueno, que vivieran un poquitito más sin tener esa responsabilidad y todo. Te saco de la vida de actriz. A ver. ¿Para qué es buena Claudia Lapacó? Ay, yo... Porque sos muy buena actuando. Yo amo la vida. Disfruto de las pequeñas cosas. Estoy siempre contenta. Por el hecho de estar viva, de estar sana, de haber hecho toda la vida lo que me gustó. Creo que tengo suficiente. Está bueno. Entonces, bueno... Para eso sos buena. Soy buena. Estás dotada. Acá alguien, mirá la historia que me cuentan. Una televidente. Contásela, por favor, a Claudia. Yo veo todo lo que hace ella como actriz por culpa de que cuando era chiquita siempre la escuchaba. Mi abuela reclamando que mi abuelo estaba enamorado de ella. ¡Me amores! A partir de ahí te empezó a prestar atención y te sigue la carrera por eso. Así que le mandamos. A mí me sigue emocionando cuando me dicen, a mí me pusieron Claudia por usted. Ay, qué amor. Claro. Es que era una época de gloria. En los siglos pasados era una cosa que venía un artista y entraba en un restaurante en algún lado y la gente se paraba, ¿viste? Porque era otra cosa. El teatro tenía... Y hasta la televisión. Y hasta la visión. La artista era la profesión como de médico, ¿entendés? Era una cosa impresionante. Pero yo creo que ahora también hay actores que son reconocidos. Lo que pasa es que ahora se hace mucho la publicidad en la televisión sobre gente que por ahí no son actores, que son mediáticos. Y entonces la gente confunde, pero el actor es siempre bien visto. Sí, pero se cambiaron las formas de demostrar algunas cosas, me parece. Contame de Laurita, que estuviste trabajando con Laurita. Para mí fue maravilloso. La abuela. Una abuela tremenda. Sí, pero me encantó trabajar con ella. Y te digo, había tantas cosas que ella me recordaba a ustedes cuando eran chicas. Si bien no es tan chiquita, pero tiene una actitud así para el trabajo y todo. Y ella siempre contenta y todo. Fue maravilloso. Bueno, para ella también. A ella también le encanta, le encanta la ficción, le encanta y demás. Le digo, qué suerte. Muy bien, le aprendió mucho. Estaba muy bien. Digo, qué suerte tenés. Lo pagó con todos los que ha actuado. Y vos lo pasaste bien en Senatel Novela porque estabas con Estebanés y con Wexler, ¿no? Sí, mi gran amiga Leonora, con quien hicimos, sí, gran actriz y gran persona. Que hicimos, yo creo que hace 14 o 15 años, hicimos para el San Martín la profesión de la señora Warren. Claro. Ay, de un inglés. Bueno. Y ahí nos hicimos tan amigas que ella siempre dice que soy su segunda mamá. Ay, qué amor. Sí, todas te quieren adoptar. La quiero mucho. Laurita también dijo lo mismo. Tengo muchos mensajes para Claudia, obviamente. Qué hermosa mujer, Claudia. Me firmó el carnet de ATC. ¿Se acuerdan del carnet de ATC? A mí me negó el autógrafo Mauro Viale, me acuerdo. Vos ibas a la... ¿Te acordás del carnet de socios? Había un lugar que decía, el lugar para el autógrafo de tu personaje favorito del canal y te esperaban ahí en la puerta. ¿Te acordás eso de haber firmado o no? Ni de casualidad. No sé, sí, de haber firmado. De haber firmado. Yo tenía 10 años y fue terrible ir a la puerta del canal a esperar. Darla a Claudia. Después tengo mucho mensaje de gente que dice que se cortó la transmisión de internet y que es culpa de Diego Reinhold. O sea, ya mirá, mirá. Ya la gente... Mirá, mirá, mirá. Por favor, Radía, ayudame con esto porque si no dicen que lo invento. Mirá. Mirá el mensaje para que vean. La gente ya está de acuerdo en que se cortó. ¿Ves? Y mandan marcianos y todo, ¿eh? Ahí está. Se cortó la transmisión, señores, en YouTube. Y es porque la NASA nos está espiando. Tanto es así que ya nos mandaron un extraterrestre con pasteles de papa. Pasa este, mi amor, por favor. ¿Cómo le va? Platos voladores. Platos voladores. Platos voladores, pero con pasteles de papa. Me encanta, me encanta. Miren lo que es impresionante. ¿Francés, Claudia? ¿Por qué? Porque vos hablás francés. A ver, ¿por qué? Mi francés porque mamá era francesa. Mi papá, si bien era ruso de Sebastopol, vivió más de 15 años en Francia. Se conoció con mamá ya. Mi hermana Michelle, mi única hermana, nació en París. Y bueno, ellos, papá, ya casi se consideraba francés. Cuando llegaron acá en el 39, bueno, yo fui la primera que nació acá. Mirá. La primera y única de esta pequeña familia. Porque tenés una sola hermana. A veces tenés como un tono francés de fondo, ¿viste? Más cuando habla del tema, se le empieza a brotar más. Momento reaction, fíjate qué bien quedó la porción. Moro la va a subir seguramente a su cuenta de Instagram. Pruébelo, Claudia. Pero seguro. Solo pruébelo y me dice si le gusta o no le gusta. Atención, probando Claudia Lapa con vivo impactante del pastel de papa de Moro. ¿Es gol o no? ¿Es gol o no? ¡Es gol o no! ¡Qué rico! No, qué galpa esa imagen de Claudia con cara de que le gustó por Dios. No, no, no. Además tiene una seducción, es lindísima. Tenés una seducción, pero todo, la mirada y todo. Así que bueno, repetir, madre coraje, viernes, sábados y domingos. Viernes y sábados a las 21, domingos a las 20, en La Comedia, que está en Rodríguez Peña, entre Santa Fe y Marcelo T. Es espectacular. Nos esperamos a todos. Ahí vamos, ahí vamos. Y la radio, ¿también se puede escuchar acá o no? Seguramente. Sí, sí. Pero no sé si irá, claro, claro. Pero quiero decir que el lunes me voy a Salta y el martes estaré actuando allá. Y a lo mejor me cantan el feliz cumpleaños. Pero cómo, empanaditas y todo divinito, no te pierdas eso que es lo más lindo. Acá mirá, se ve que lo que dijiste de comer parece que es verdad. Tengo un lindo recuerdo de Claudia, nos cuenta alguien que se llama Ángela. Estamos en la costa, mi tío hizo unos pescados fritos en la plaza, los invitamos a comer y fueron. Pero claro. Vamos, Claudia. Todo me gusta, todo me gusta. Con papá yo siempre decía que yo comí sushi desde muy chiquita porque papá, si pescaba y el pescado no era más grande que esto, lo mojaba en el mar, lo cortaba muy finito y comíamos el pescado crudo. Claro, espectacular. El sushi, exacto. Porque en Rusia papá comía mucho pescado y todo, el harén, quesamumados y todas esas cosas exquisitas. Así que yo siempre adoré el pescado. ¿Y tu hermana actúa? No, mi hermana es pediatra, una pediatra muy conocida que dirigió el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez en una época, hizo toda su carrera en el Hospital de Niños. Y cuando vos tenías los chicos, ¿era pediatra? Así que ya estabas ahí. Por supuesto, sí. De mangueo total a las 3 de la mañana. Pero claro, yo no movía un dedo sin preguntar. Claro, no había médico, el médico era la familia. No, 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 pero ella no quiso atender a mis chicos porque decía, los atendía todo el tiempo. Pero, claro, entonces yo tenía también mi pediatra que ella me había dicho, me había aconsejado, pero ella estaba siempre ahí, por supuesto. Chicas, lamentablemente vamos a tener que despedirnos, va terminando el programa. ¿Quiero la opinión de Claudia sobre la incorporación de Emilia al programa? Porque estuvo viendo recién. ¿Qué le parece la idea de que haga su bloque de historia? Eso estaría bien. Me parece muy bien. Personaje de la historia argentina. Tenemos a Pato que puede actuar, puede ser alguna actuación. Madrina de la sección. Los cuentos divertidos, los cuentos, las historias que uno no encuentra. Ocultos. Ocultos. Me parece muy bien. Hoy es el primer día que vino y yo creo que se va a quedar. Pero claro que sí. Aplauso para Claudia, aplauso para Emilia, aplauso para todos ustedes, menos para los que nos están espiando desde la NASA. Gracias por estar así del otro lado. Mañana a las 11, 11 monedas, volvemos. Mañana es sábado, ¿no? Mañana es sábado. Ah, claro, yo pensé que es lunes. Si querés venir, si querés venir, no, yo no vengo. El lunes sí, el lunes sí. El lunes, a partir de las 11, palomo. A partir de las 11, en Simonea de Mujer. En Caseta O, haremos mañana nuestras doradas. Segunda temporada, conmigo también. Chau, chau.